Ya dijo Hechicero Contigo Mira nomás que chula de ambiente y dice Un, dos, tres, cuatro Vamos, vamos, vamos Con los manos arriba ¡Eso! ¡Eso es hechicero, hermano! ¡Eso es hechicero! ¡Eso es hechicero! ¡Eso es hechicero! ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, todos dicen ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es hechicero! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! ¡Con la chela hasta arriba! ¡Con la chela hasta arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué ritmo! ¡Qué sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay, qué rico! ¿Qué dijeron? Ya se acabó, ¿verdad? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pues no! ¡Esto sigue! ¡Esto es cero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oy, mamá! ¡Pero qué buena! ¡Rrrrrola! ¡Ándale, Juana! ¡Y mueve ese aparatito! ¡Ándale, baile como juega la cubana! ¡Claro, claro, claro! ¿Qué creen? ¿Qué pasó, camarada? ¿A poco creen? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Que ahora todo el mundo bailando! ¡Hasta los que están sentados y sentadas!